Ratio, cero quintos Hermosillo, son, el IMSS en Sonora está trabajando para lograr la certificación de Hospital Amigo de la Niña y el Niño dentro del Hospital de Ginecopediatría, informó la neonatóloga Ariadna Torres Pedroza. La coordinadora médica y de educación e investigación del Hospital de Ginecología en Hermosillo, dijo que el paso comprende acciones concretas, como lograr que el recién nacido esté al lado de su madre 24 horas y que el primer alimento que tome sea de lactancia materna. Dijo que al contar con un lactario, se otorga una mayor protección a los recién nacidos al asegurárseles la leche de sus madres que queda almacenada en un aparato refrigerado. La especialista señaló que además cuidan que las madres portadores del virus de inmunodeficiencia adquirida, VIH, no alimenten con el seno y tengan un trato digno. Infraestructura y programas Estas metas, aseguró que se pueden lograr gracias a la infraestructura y programas que ha implementado el IMSS en los últimos años. Aseguró que de forma permanente organizan cursos de capacitación dirigidos a médicos ginecólogos para brindar una atención más humana a las mujeres embarazadas, ellas son las reinas del IMSS porque son quienes dan vida. La funcionaria precisó que el Hospital de Ginecología de Hermosillo le apuesta no sólo a evitar la muerte materna, sino también a que todas las madres se vayan con una percepción de atención con calidad, calidez y trato digno. EXPMIMFRUJUN, 2018